Esta es la de la edificación, bueno, como titular, se va a ser enviado. Y el nombre es el que se va a ser, no es el que se va a ser, porque si no, entonces cuando se va a ser, no se va a ser, no se va a ser, no se va a ser. Ya me lo dijo, ¿no? Que es el que te lo dice, no hay que ver. De una situación, ¿no? Mira, en la exposición, tenemos el tiempo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.